Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futurosobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon donde encontrarás un montón de documentos, ejercicios y exámenes para sacar un 10 en todas tus asignaturas. El tema de hoy son los prefijos, así que pon atención que empezamos y empezaremos resolviendo la pregunta ¿qué son los prefijos? Los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras nuevas. Vamos a ver algún ejemplo. Tenemos la palabra vicepresidente. Está formada por el prefijo vice y por la palabra presidente. El prefijo vice significa en lugar de, por lo tanto vicepresidente significa en lugar del presidente. Vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos la palabra antebrazo, formada por el prefijo ante y por la palabra brazo. Ante significa anterioridad, anterior, por lo tanto antebrazo es anterior al brazo. Otro ejemplo más. Tenemos la palabra reconstruir, formada por el prefijo re y por la palabra construir. Re significa volver a, por lo tanto reconstruir significa volver a construir. Otro ejemplo más para que no os quejéis. Tenemos la palabra premamá. Prefijo pre, palabra mamá. Pre significa antes de, por lo tanto premamá significa antes de ser mamá. Y vamos al último ejemplo. Tenemos la palabra incómodo, formada por el prefijo in y la palabra cómodo. El prefijo in significa no, por lo tanto la palabra incómodo significa que no es cómodo, como este sofá de aquí que es incómodo. Abajo en la descripción te voy a dejar una lista con los prefijos y su significado, pero antes de eso vamos a hacer algún ejercicio. Los resultados me los ponéis en la descripción. Separa en cada caso el prefijo de la palabra a la que se ha unido. Tenéis que separar la palabra y el prefijo. Y en el segundo encuentra la palabra que tiene prefijo dentro de cada frase y escríbela al lado. Pues eso, las palabras que tienen prefijo me las señaláis. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Muy fácil, muy sencillo y apóyame en Patreon. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.